Hola, ma. Ya llegué. Hola, Lu. Estoy acá en la cocina. Hola, ma. Hola. Bien, ¿y vos? Y Lu, ¿cómo estuvo? ¿Metiste muchos goles? Bien, tranqui. Metí dos goles nada más. Pero hay un entrenador nuevo. Es medio raro el tipo. Bueno, será porque es nuevo. Ya se le va a pasar. Bueno, ma. Me voy a bañar. No, pero todos los centros que me tiraste, todos a la cabeza. Por suerte, sí. Hola. ¿Cómo le fue? Todo bien, bien. Bien. No, no, para. No, no, para. Ah, che, para. Mire, le tengo que mostrar algo que me dio la lista de citación Gustavo. Muy bien. Muy bien. Citado. González, Fernández, Magnago, Gómez, Bocalandro, Albornoz, Iniguez, Benítez, Ferreira, Rosales, Roca, Rapalini, Verón y Díaz. No, no, tiene que estar mal. Tiene que haber algo mal. Espera, dámela. Es un error. Es nuevo. Se confundió. Vamos a jugar a la pesta. Pero la concha es humana. No puede ser, loco. No está mal, loco. Siempre lo mismo. Siempre lo mínimo, loco. No puede ser esto. Pará, Lucas. ¿Qué haces? ¿Estás loco? Pero me podés contar tranquilo, Lucas. ¿Qué pasa? Me puso cinco minutos nada más. No sé qué le pasa. Tal vez soy tan bueno que piensa que quiere probar a otros. No, me parece que te tenés que quedar tranquilo porque... Lucas, ¿me podés responder, por favor? Mirame. Me puso cinco minutos nada más. No sé qué le pasa. Bueno, tranquilo, Lucas. Tranquilo. Lo odio. Siempre me caga. Lucas, escúchame. Es porque es nuevo. Si no, ¿por qué no te pondría? No, ¿qué tiene que ver que sea nuevo? No sé por qué es. Pero a vos se te ocurre por qué es así con vos. Vos le dijiste algo, lo puteaste. No sé, no sé. Yo no aguanto más. Bueno, tenés que tener paciencia. Ya te voy a poner. Dale, dale, dale. Vamos. ¿Qué pensás hacer? No sé. No sé qué voy a hacer. Si esto sigue así, me voy a tener que cambiar al club. Estoy perdiendo el ritmo. Bueno, no te apures. No hagas cosas que después te podés arrepentir. Pénsalo bien. En serio. No sé qué voy a hacer. Lo tengo que pensar. Vale. Lu, ¿por qué no te vas a dar un baño? Sí, así estés un poco más tranquilo. Yo me voy a tomar un café con unas chicas y vengo un ratito. ¿Qué haces, Lugo? Nada, acá, pateando un rato ¿Ya decidiste lo que vas a hacer con el tema fútbol? Estuve yendo a un par de clubes, pero no me convencieron Le puedo preguntar a la madame Mati, así van juntos al mismo club No te angusties, Luque, ya lo vamos a resolver ¿Quién es? Soy yo, Gustavo, ¿puedo pasar? Hola, Gustavo, ¿querés tomar algo? ¿Cómo vas, Lucas? Sí, vas a dar agua Lucas, quiero hablar con vos Sí, decime Me enteré que te vas, ¿es cierto? Que sí, si nunca me pones, estoy poniendo el riesgo Lucas, vos sos un crack, tenés todo el potencial para estar en primera ¿Y entonces por qué no me pones? ¿Te caigo mal? Pará, Lucas, dejame hablar, tranquilo, no te enojés ¿Qué vas a decir? No tenés excusa Pero, Lucas, te estabas cuidando, escuchame un poco ¿Cuidándome para qué? Dale, hablá, hablá Lucas, me llamó el letré de la primera El domingo jugás contra Huracán ¡Felicitaciones! ¿Qué? Cali, 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 cali ¡Gracias!